hola buenos días otra vez conectada por acá para dejar dos cositas acá en las redes sociales una es una denuncia yo necesito que compartan el vídeo que compartan acá porque creo que es importante importante no importantísimo hola nacer me parece que no eres cubano pero bueno buenos días es importante esto que quiero decir y como todos saben y todos los todos los que me siguen saben que yo me nombro a sí misma la voz de pinar del río mi provincia natal pues quería hacer pública esta denuncia que en horas de la mañana ya hoy son las 11 y 13 de la mañana pero en horas de la mañana me hicieron saber esta denuncia es con respecto a un preso político en pinar del río a ver si se conecta alguien más yo lo voy a compartir yo siempre comparto para las personas que están trabajando porque son las horas del día que todo el mundo no tiene la posibilidad de entrar a facebook pero gracias a esta aplicación todo queda grabado y registrado acá yo sé que muchísima gente que están trabajando ahora muchísimas a ver me dicen desde pinar del río los activistas los derechos humanos allá en la provincia mi provincia que el expreso político de conciencia jorge luis rodríguez es valdés como todos lo llamamos cariñosamente tan gallo residente en el municipio de san juan y martínez activista de los derechos humanos con un activismo político no sé cómo decir con un activismo político estupendo porque después de estar preso sigue denunciando dentro de las cárceles de cuba la gente me dirá tú tienes puesto el dedo a ha puesto el dedo de michael orzobo pero en realidad yo no veo denuncias de michael orzobo en las redes sociales en su página es el chisme es el brete y sin embargo este preso político que hizo la denuncia de michael orzobo cantando para los héroes del moncada en una actividad política que se hizo en la prisión de kilo 5 este muchacho que muchos en el exilio con poco conocimiento político no creyeron en el audio que este político que este preso político grabó y tuvimos la oportunidad en epinas del río grabar de un teléfono la voz de este preso político de jorge luis rodríguez criticando la la posición política de michael orzobo dentro de la prisión de kilo 5 la lógica tiene logística y tiene su su lógica valga la redundancia si en kilo 5 hay dos presos políticos uno es jorge luis rodríguez activista super activista y primero más político que michael orzobo porque tiene una tiene una trayectoria política de hace muchos años atrás más que la de michael orzobo y este muchacho hoy o desde ayer se encuentra incomunicado se encuentra trasladado trasladado para la prisión de máximo rigor kilo 8 en pinar del río ubicado ahí mismo en el kilómetro 8 de la carretera a luis lazo en pinar del río yo no voy a cuestionar más el tema de michael orzobo porque para mí es un traidor para mí y para muchos de la gente mía en pinar del río es un traidor bien es un traidor cuestionamos la posición de michael orzobo porque como él está puesto en el pedestal y en lo último de la escalera que lo han puesto los bárbaros aquí de miami michael nos saca una denuncia de la prisión de kilo 8 sin embargo tangallo preso político jorge luis rodríguez valdés pinareño de pura cepa si se ha mantenido sacando a cada rato cada vez que le dan la oportunidad de por teléfono dentro de la prisión saludo dervis mi amiguita bendiciones para ti muy feliz por la nueva por lo que te está sucediendo de verdad que sí me da mucha alegría me da mucha alegría por ti bueno pues como continuaba si tangallo que es un preso político cada vez que tiene la oportunidad que le dan el teléfono en la prisión ahí en kilo 5 para poder hablar para poder preguntar para decir necesito esto tengo esta necesidad dale saludos a no sé quién a los otros pues no tangallo coge el teléfono jorge luis estamos hablando de jorge luis rodríguez el activista de los derechos humanos ahí en en san juan y martín en la provincia de pinar del río coge el teléfono le dan la oportunidad y denuncia todo lo que está sucediendo dentro de la prisión de kilo 5 con lo que tenga que ver con derechos humanos con lo que tenga que ver con lo que está pasando con los presos comunes dentro de la prisión de kilo 5 porque supuestamente por el exilio cubano no mi exilio hay dos presos políticos en kilo 5 jorge luis rodríguez y michael osorbo michael no denuncia nada y lo han dicho públicamente por acá y tuve la suerte de grabar el video que me lo compartieron desde pinar del río como un preso común y jorge luis que es preso político denuncia públicamente como hay beneficios de parte de la seguridad del estado y de parte de la prisión de kilo 5 con el preso michael osorbo si le duele una muela lo puse ahí ahí están en las redes sociales búsquenlo si le duele una muela a michael osorbo pues abren las oficinas del dentista para atenderle la muelita a michael es decir que tienen concesiones super especiales con este preso no sé por qué quería denunciar quería denunciar públicamente que hoy hoy no se sabe está en comunicado el preso político y de conciencia jorge luis rodríguez como todos lo llamamos digo tangallo muchacho nacido y criado ahí en el municipio de san juan y martínez cuál es la la posición o la o el motivo de que el jedo cubano dentro de las prisiones o dentro de la prisión de kilo 5 haya trasladado a jorge luis a una prisión de máxima seguridad que es para asesinos es para quizás algún terrorista que haya habido ahí en finas del río que no tiene nada que ver con política es para personas que guardan largas condenas ahí en finas del río bueno bueno pues este preso político denunciamos hoy públicamente que ha sido trasladado y que está totalmente incomunicado no sabemos su estado de salud no sabemos si ha recibido golpiza no sabemos si está en una celda de castigo no sabemos si está plantado pero la razón decía ahorita la razón porque jorge luis fue trasladado a la prisión de kilo 8 en pinas del río es por eso mismo porque él coge las llamadas por teléfono para denunciar lo que está sucediendo en la prisión de kilo 5 que más que los sobo no lo hace entonces nosotros las personas que pertenecemos a los derechos humanos en el mundo entero denunciamos esto denunciamos esto y hacemos responsable hacemos responsable a los jefes de cárceles y prisiones ahí en la ciudad de pinas del río o en la provincia de pinas del río bueno provincia porque la ciudad porque es lo que más cerca queda porque incluso la prisión kilo 5 queda dentro de la ciudad de pinas del río hacemos responsable saludos magali gracias por estar acá hacemos responsable al jefe de cárceles y prisiones a los oficiales de la seguridad del estado ahí en la provincia de pinas del río de todo 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 lo que le suceda a el preso político y de conciencia o Jorge Luis Rodríguez yo lo conozco por tangallo yo lo conozco por tangallo lo hacemos responsable es inaceptable es inaceptable para nosotros es una violación a los derechos humanos es una violación a la a la libre expresión ellos no están cometiendo ningún acto de sabotaje ningún acto de terrorismo nada en contra al contrario es a favor de los desmanes de los crímenes de las violaciones mismas a los derechos humanos contra los mismos seres humanos y contra los mismos reos que hay ahí en la prisión de Kilo 5 que van a verlo y le dicen mira denuncia esto mira denuncia esto otro porque el muchacho es la voz también hay dentro de la prisión de Kilo 5 todo el mundo va a decir le mataron a fulanito las chinchas nos están comiendo nos están matando la comida está mala le dieron una golpiza que lo mataron la familia está callada aquel se horcó entonces este muchacho es el que está sacando las denuncias ahí de lo que está pasando en la prisión de Kilo 5 no le basta con la sanción que le han puesto injustamente el régimen comunista y encima de eso sigue su activismo sigue su compromiso con la sociedad civil dentro de Cuba a sabiendas que lo pueden matar que le pueden poner una inyección que si le pueden echar algo dentro de la comida que si pueden mandar un recluso delincuente que tiene años cárceles echado que nunca va a salir dentro de la cárcel se lo pueden mandar a que lo mate a que se faje con él a que le meta un pulsonazo a que le meta una puñalada porque dentro de las prisiones hay de todo eso y encima de todo eso este muchacho sigue denunciando todas estas cosas a través de de las llamadas de teléfono de él no se crean que nosotros nos vamos a olvidar de este preso vamos a estar al tanto con demás presos dentro de la prisión que nos digan que es lo que está sucediendo y a ver si el gobierno terrorista de Pinar del Río da respuesta a ver por qué y da fe de vida de este muchacho que lo acabaron de recluir o de trasladar a la prisión de máximo rigor en Kilo 8 en Pinar del Río y que está incomunicado bien otra cosa que quería dejar otra cosa un saludo Fidel otra cosa que quería dejar dicho acá en las redes sociales como yo sé que los delincuentes que no tienen moral así mismo eso lo sabemos pero por eso mismo tenemos que apoyarlo por eso mismo tenemos que denunciar porque hay hermanos que no son solo cubanos hay hermanos que son de otros países y se quitan la caret se quitan la venda que tienen de la buena llamada revolución comunista hola y entonces no saben que lo que está sucediendo dentro de Cuba ya lo sabe mucha gente pero también hay que hay que denunciar lo que está sucediendo con nuestros presos en las cárceles de Cuba también quería denunciar esta es mi forma de apoyar independientemente de que también hago otras cosas ve esta es mi forma de denunciar esta es mi forma de apoyar a los tres presos que tenemos ahí en nuestra provincia yo sé que aquí en el exilio en Miami hay muchísima gente de Pinar del Río muchísimos muchísimos unos se hacen de a oído sordo hay otros que tienen miedo porque son tan cobardes que traen el miedo metido todavía dentro del pantalón empezando por los hombres y terminando por las mujeres que lo único que les importó fue llegar acá a Estados Unidos engañar a inmigración engañar a los americanos esto ha pasado durante sesenta y pico de años mentir ante inmigración para cuando les den la residencia regresar a Cuba a ver a la familia a ver a mamá a ver a papá otros a jinetear los que no pueden jinetear aquí porque aquí no lo pueden jinetear ¿ves? porque aquí si hay valores las mujeres tienen valores los hombres tienen valores y entonces es este tipo de cubanos ¿qué hay en Pinar del Río? yo no voy a hablar de las demás provincias yo voy a hablar de los pinareños que van a Cuba a emborracharse a buscar muchachitas subiendo y denigrando el honor de nuestras muchachitas de nuestras mujeres cubanas que no tienen la posibilidad ni de un blue ni de una íntima ni de un chicle ni de un ajustador y van y se aprovechan de nuestras mujeres en Cuba ese es el tipo cubano que hay acá pinareño pinareño y conecto muchísimos con nombres y apellidos que van a Pinar del Río a pasearse en tour en carros estos que tenemos nosotros aquí también vayan a Pinar del Río y Cuba y Centur las llevan a los hoteles y entonces esos también son cubanos que se prostituyen que viven aquí en el exilio y van a Cuba a prostituirse inmoralmente aprovechándose de la situación que tienen las jóvenes estudiantes en Cuba porque las Temba así como yo nadie las mira ve no tiene que ser que tenga dinero que venga dólares las miran mientras van a vasallar el honor de nuestras hijas a eso es a lo que se dedican muchísimos pinareños a denigrar a nuestras hijas a denigrar a nuestras nietas y no son capaces de apoyar la causa para que entonces esas hijas de nosotras y esas nietas de todas nosotras tengan el valor que tenemos las mujeres aquí en el país de la libertad el valor la palabra valor y que no se tengan que denigrar ni se tengan que vender ni por un chicle ni por un reloj ni por ni por una cadena ni por un juego de blume de la Bullington nosotros sabemos que eso está pasando hace muchísimos años ya me estoy yendo del hilo lo otro que quería denunciar o bueno o dejar dicho aquí porque vuelve al ataque la página de la contrainteligencia militar en Pinar del Río de canallas y sus canalladas un blog deprimente número uno porque tiene una portada bien fea quienes los apoyan son los militares de la seguridad del estado ahí en Pinar del Río con fotos falsas de personas falsas que van a lo mejor a agujo y la sacan entonces entre ellos mismos porque es un nido de ladilla es un nidito de ladilla que hay ahí en Pinar del Río atacando yo te voy a decir algo porque yo sé que tú estás viendo mi directa y porque tú sabes que estamos trabajando de nuevo en Pinar del Río con gente que se están viendo y con gente que ustedes no van a ver me está entendiendo Ricardo alias Pinareño y todos los buitres esos que tú tienes ahí en buitres y buitras porque también hay muchachitas que no se dan muy bien a ver el perfil porque parece que tienen miedo que nosotros las reconozcamos y sepan en lo que ellas andan como una ahí que hace tiempo sacó una directa de que era una jinetera de paladares en San Juan y Martínez y hoy viste un uniforme mira te voy a decir algo de canallas y tus canallas te voy a decir algo aunque tú pongas en contra o quieras poner en contra no lo vas a lograr ustedes nunca van a lograr el objetivo entre las personas que tenemos valor dignidad sabemos por lo que luchamos nunca nos van a sacar de la línea en donde estamos ni por dólares ni por millones ni por nada nos van a sacar porque nosotros si estamos bien definidos sin embargo personas como ustedes que no están bien definidas déjenme hacer un paréntesis como el jefe del sector de Briones Montoto que le inventó una causa al preso político porque yo les digo a ustedes que ustedes lo único que saben hacer son presos políticos figuras para que el mundo en los rincones más ocultos que hayan dentro de Cuba ustedes los hacen héroes ustedes los hacen figuras reconocidas ante el mundo Briones Montoto es un municipio pequeñito que en Pinar del Río ha olvidado por las 11.000 vírgenes y ustedes hicieron un héroe dentro de Briones Montoto y se llama se llama preso político y de conciencia Michael Hernández ustedes fueron quienes hicieron preso político ustedes fueron quienes hicieron una figura ustedes lo elevaron al mundo para que el mundo conozca a Michael Hernández preso político y de conciencia mira que bien ustedes trabajan una persona que era un ser humano normal un activista que tenía ideas ideas como las tiene el pueblo entero y ustedes lo hicieron una figura mira que bien ustedes trabajan ustedes son unos comemierdas todos todos porque hacen héroes actuales ustedes ganan un salario tienen un uniforme pero no tienen el valor de presentar la cara de ustedes ante la ante la población ante la sociedad de Pinar del Río porque ni de eso tienen valor y sin embargo ustedes acabaron de hacer un héroe para nosotros que es preso político y de conciencia Michael Hernández ahí en Briones Montoto entonces no lo hago al público porque yo le digo bueno es que ella le está dando mucho taller a lo que nosotros estamos haciendo no 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 es para que la gente que no los conocen a ustedes no se lleguen a confundir porque para eso estamos nosotros aquí para aclarar para darle discernimiento a la gente que no los conoce a ustedes a eso estamos y a nosotros nadie nos paga a nosotros nadie nos manda dinero no cogemos dinero por ninguna organización ni nada esto nosotros lo hacemos de gratis para las personas que entran a las redes sociales vean lo lacra lo mierda que son ustedes hablaron de Julio César Góngora hablaron de de este muchachito pariente de Julio César Góngora que también es preso político hicieron un video lo editaron y mal editado porque ustedes oyen yo siempre lo he dicho ustedes graban todas las conversaciones y después las editan ahí se ve con Julio César Góngora cuando estuvo ingresado en el hospital a ver Santa María como ustedes brincan por arriba una palabra y la asaltan la pegan la copian y la pegan muy mal editado que está el video de ustedes de canallas y sus canalladas y así mismo van y lo suben y se lo dan a la televisión mierdera fula ridícula ya la televisión ya la televisión cubana se está cayendo porque no tiene ni escenario las churriosas que visten en la televisión ni ropa tienen que ponerse son unas cheas son unas ridículas a estos años y a este desarrollo que hay en las tiendas con el comercio de ropa y da pena como las mujeres de ustedes salen a la televisión horrorosa fea mal arreglada entonces yo estoy aquí hoy denunciando esta página para que gente que no los conoce sepan que no van a poner a fajar ni a Kiki Navarro ni a mí ni a Ariel Góngora ni a Julio César Góngora ni a Omar Suárez Campo ni a José Rolando Soto ni a la página esa que ustedes inventaron ahí de Pinar del Río somos pinareños no nos van a poner a fajar editen todo lo que ustedes quieran tómense en el trabajo que ustedes quieran que lo que ustedes están haciendo con nosotros no tiene efecto ni tiene efecto ni va a tener efecto ayer en horas de la noche me estaba riendo yo riendo con Ariel Góngora pero mira que payasos son mira que ridículos son como los ponen como se creen que los ponen a fajar porque los ponen a fajar esa es la intención ponerlos a fajar pero mientras que hayan mujeres como yo y gente como yo que todavía respiren y tengan un aire de una molécula de oxígeno que llegue a los pulmones yo no les voy a permitir a ustedes que ustedes creen la cizaña creen el odio entre las personas que están haciendo por Cuba Kiki bravo por su trabajo que ha tenido diferencias con las personas aquí todos tenemos diferencia con la madre con el padre con el hijo con el espíritu santo todos tenemos diferencia y eso no nos va a diferenciar a ningún cubano por lo que nosotros hoy estamos luchando que todos unidos por la lucha y por la libertad de Cuba ustedes no lo van a lograr pero bueno si el ministerio del interior quiere gastar ahí en Pinar del Río hoja papel y el imbécil estúpido que se dedica a poner mierda y más mierda en la página de canallas y sus canallas y le están pagando un salario ese es su maletín pero no se crean ve lo estoy haciendo con burla con ironía no se crean que aquí nosotros les vamos a creer todas sus mentiras a lo mejor eso es para mantener activo el partido comunista el poder popular las reuniones esas de mierda que hacen ustedes que tienen que decir a los dirigentes cuando entren a las reuniones oye por favor caballero cambien la cara que nosotros vamos a tirar foto aquí para que la gente no vea el disgusto en los ojos de cada cubano cuando ustedes meten una reunión y empiezan a tirar foto la gente así como el que no quiere estar y tienen que estar obligados solo ustedes son los que no ven eso y si lo ven se hacen los locos o los comen mierda se hacen los comen mierda solo ustedes así que de canallas y su canalla no vas a lograr tu objetivo para nada porque yo soy la voz de muchos la voz de José Rolando Soto la voz de Omar Suárez Campos la voz de Michael Valladares la voz de Julio César Góngora yo soy la voz de muchos ahí en Pinar del Río que les digo tranquilo de Eduardo Díaz Fleita de los presos en Pinar del Río y a las familias también se los digo tranquilo no se desesperen tomen esto con calma que esto es una guerra de inteligencia hacia las personas que se metieron dentro de la oposición y no saben cómo funciona esto ¿me estás entendiendo de canallas y tus canallas y tus canalladas y tus lo que le quieras poner lo que le quieras poner sorpresa tenemos para ustedes y te metiste con Kiki con Kiki con Kiki Navarro podría ser ahora no me sé el apellido te metiste con Kiki tú sabes que Kiki están los clandestinos y tú sabes que Kiki y y la persona que los acompaña y otros más aquí y dentro de Cuba tienen su gente así que no van a lograr que los pongan a fajar a lo mejor los pone a fajar otra gente otra gente en Cuba otra gente otra organización otra gente lo que ustedes utilizan en los interrogatorios oye tú sabes lo que dijo fulano que tú eres un cingado que tú eres un chivato tú sabes lo que me dijo fulano que tú eres este y este y este y que tú cogiste dinero y que tú te lo robaste y que tú el dinero tuyo se lo que te mandaron de allá que te lo mandó fulanito tú se lo cogiste nosotros sabemos que ustedes trabajan así creando la división dentro de las personas que están haciendo algo por la libertad de Cuba ese es el el renglón principal de todo revolucionario comunista eh dictador terrorista divisor dividir dividir crea la duda divide y crea la duda no de que vencerás ni un carajo aquí nadie vence aquí todavía no hay un vencedor porque nosotros estamos luchando por la libertad de Cuba pero en Cuba todavía hay una dictadura quiere decir que todavía no hay un vencedor yo no tengo que decir la palabra que repita la gente que divide y vencerá no 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 ¿me entienden? entonces quería dejar dicho estas dos cosas después me conecto si tengo otra si me tengo que conectar otra vez me vuelvo a conectar ajá pero quería dejar dicho esto cortiquita cortiquita la 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 el like hay un preso político que fue trasladado de kilo 5 a la prisión de kilo 8 no sabemos ahora en las condiciones que está si está en huelga de hambre si está en comunicado si le dieron una golpiza si está en una celda de castigo si está vivo si está muerto su nombre Jorge Luis Rodríguez alias Tangallo en kilo 5 todo el mundo lo conoce por su denuncia por su activismo político en la prisión de kilo 5 que hay presos de todas partes de Cuba de todas las provincias de Cuba hay presos y hacemos responsable ya lo dije al principio del video hacemos responsable a los representantes de la prisión de kilo 5 al jefe de la seguridad de estado ahí en final del río porque todos los días cambian unos los votan los ponen a otros los vuelven a votar a los otros los cogieron robando gasolina a los otros los cogieron con la querida en viñales ¿ves? porque son unos corruptos y entonces ponen de gobernador ponen de gobernador a una persona que no tiene moral ni tiene nada un tipo que a lo mejor es un tipo estudiado yo no soy hemofóbica es como se dice ¿no? yo no soy hemofóbica yo no tengo nada pero nada en contra de los homosexuales para mí son personas normales personas muy cariñosas muy sociables los homosexuales porque se definen por eso ¿ves? yo no tengo nada mis respetos para esas personas porque cada cual el problema es que estos comunistas nos adoctrinaron te ligan la vida privada de las personas con lo que uno pueda pensar o lo que uno pueda llegar a alcanzar un día como ser humano nos hablan nos critican nos atacan siempre nos han atacado y a eso es a lo que me refiero yo yo no tengo nada en contra de los homosexuales pero ahí en Pinar del Río tienen puesto un gobernador que es una yegua que es una pata parece que no había hombres con cojones en Pinar del Río hombres machos yo no tengo nada en contra de los homosexuales caballeros no vayan a malinterpretar esto son muy cariñosos y de verdad que me socializo mucho con ellos cuando en Pinar del Río pusieron un pato ahí de de gobernador un tipo que no tiene moral tan comunista tan tan hombre tan super hombre tan super machos parece que los machos en Pinar del Río se acabaron se acabaron los hombres en Pinar del Río pero claro claro yo estoy hablando Cici de que de que claro no son personas diferentes son personas como tú y como yo y para nada tiene que ver las diferencias sexuales para nada mi amiga para nada tiene que ver las diferencias sexuales de cada cual aquí como decimos las buenas cubanas criadas en Cuba en nuestra tierra cada cuaco en su fondillo hace un tambor es verdad pero el comunista siempre mira ha pinchado igual que los rusos y que que les metieron el comunismo por la sangre y nos los trataron de meter a nosotros fíjate te voy a decir una cosa en Cuba se habla de la de la famosa humá quien fue el primer ay ahora no pensé la palabra el fumosónico ese que se yo fue Castro fue Fidel que hizo una organización y metió un campamento y los metió y los recluyó a todos para allí ay porque no soportaba que un hombre fuera homosexual él no soportaba de que un niño naciera con un problema genético porque el que sabe lo que es un homo sexual sabe que 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 es un problema genético hormonas que se desarrollan más unas más que otras yo no tengo nada en contra de esas personas al contrario de verdad que sí mi mi respeto para todos son personas como nosotros ah pero tú los ves a ellos mira ahí atacando y que si este y que si el otro y que ay pero fulano fulano ahí y hoy tienen uno ahí en la provincia de Pinar del Río gobernando a Pinar del Río yo me río de ellos entonces y me burlo cínicamente porque entonces los hombres en Pinar del Río se acabaron los hombres en Pinar del Río se acabaron el tío de la bárbara esta porque es una bárbara la machota esta de de la hija de Raúl cuando ella se separó del marido de Calleja podría ser Calleja ay no me acuerdo porque a mí nunca me interesaba la familia no me interesaba la vida de esa familia ella decidió abogar por esta por esta sociedad por la sociedad homosexual dentro de Cuba Mariela Castro ve pero cuidado que mientras que Fidel Castro estuviera vivo se hablara de eso no 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 eso no se podía hablar no para nada tú estás loca no no se estos comunistas han llegado al nivel que se han limpiado el fondillo con el legado que dejó Castro y el otro el hermano creo que era escondido en la Sierra Maestra entonces vamos a dejar el tema ese que ese tema es bien largo entonces pues nada ahí en Pinar del Río tienen uno que no yo me río me burlo me burlo porque no me burlo de la sociedad ni de la persona me burlo de que ellos son muy moralistas ellos son los de la más alta moral de los demás de la mayoría de los militares en Pinar del Río los han votado porque se han vuelto alcohólicos se han vuelto delincuentes han robado han estafado son corruptos yo recuerdo que yo vivía mi abuela mi difunta abuela hermana mi mamá para hacer cortico el cuento vivía ahí frente con frente calle San Juan esquina esquina sol en la pelota frente con frente a casa mi abuela habían dos señoras dos hermanas yo era una niña jovencita 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 yo veía como Orlando Lugo Fonte primer secretario del partido en la provincia de Pinar del Río se paraba porque eso siempre ha sido una carretera de dos vías no es una carretera es decir de dos vías pero de un solo sentido no era de para allá y para acá sino era un solo sentido calle Sol hasta la calzada La Coloma para allá y yo veía como ese hombre bajaba las ticas de taoro las ticas de no sé qué de la conchita todo de exportación todo de exportación y era de los tiempos buenos cuando los rusos mandaban la tica de leche condensada hasta que la gente cogieran hasta los 12 años que yo la cogí hasta los 12 años eran los tiempos buenos y yo veía y yo le decía a mi abuela abuela pero y estas cosas y mi abuela era chismosa mi abuela son de las viejitas del tiempo antes que en paz descanse miraba y se echaba la noche entera mirando por atrás de la ventana porque eso es yo no voy a tapar el sol con un dedo es la historia de mi abuela que en paz descanse la quise mucho la amé muchísimo y de ella aprendí porque mi abuela oía bajitico del radio yo entraba a su casa y del radio yo le decía abuela que tú estás haciendo me decía cállate cállate que estoy viendo la poderosa cállate de eso eso lo aprendí yo de mi abuela materna y en aquellos yo era una jovencita en los años 70 y yo mi curiosidad me mataba y decía abuela pero que que tú haces ahí bajito me decía cállate cállate que estoy viendo la poderosa y después se fundó radio martín mi abuela era fiel oyente fiel oyente de la poderosa en aquellos años y de radio martín y ahí me enganchaba yo con mi abuela y decía que dice que dice voy a todas las cosas de acá y del mundo con la poderosa y después se inauguró el radio martín y este señor primer secretario del partido en Pinar del Río tenía una querida frente con frente a casa mi abuela ahí en la calle Sol Sol número 35 entre San Juan y Rosario vivía mi abuela el que vea este video que se vea de Pinar del Río mi abuela vivía al lado de donde había una ceiba decían la ceiba antes de llegar a una gasolinera que había ahí en Sol y Rosario ya nada de eso existe la gente vieja de Pinar del Río y el tipo cargaba el maletero completo completico lleno de cosas para la querida y era el primer secretario del partido todos son unos corruptos todos Cambita Ramos fue una vez yo digo caballero donde está el valor del pueblo de la Coloma pasó un ciclópo de la Coloma fuas se llevó la mitad de las casas la Coloma siempre fue un pueblo pesquero bien pero bien 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 pobre después que pasó el ciclón no sé qué ciclón fue no recuerdo a lo mejor Carmen Pino puede decir algún día pasó un ciclón por la Coloma arrasó como este que pasó hace un tiempo atrás arrasó Cambita se bajó un helicóptero y aquellos colomeros le fueron arriba lo mismo con un palo con una guataca que con una que con una pala que con no sé qué le empezaron a decir horrores vieja tortillera vieja no sé qué descarada que tú nos tienes matando de hambre la Coloma ha sido uno de los municipios que más producción de dólares ha dado a la economía cubana porque han exportado todo la el bonito la langosta el camarón que ha entrado que ha entrado la fuente de divisa de divisa para el país por donde más siempre ha entrado ha sido por ahí por el combinado de la Coloma pesquero y ha sido el pueblo más pobre o uno de los pueblos más pobres que ha habido en toda Cuba y cuando esos colomeros empezaron a decir oye ya no queremos meneros vamos y encabronados y vamos a tirarnos y se tiraron entonces Fidel visitó la Coloma y dijo no aquí vamos a hacer un complejo de apartamentos para todos los pescadores que trabajan lo mismo en el puerto en el combinado que para los que residen para toda su familia y el viejo se tiró y hizo la comunidad de la Coloma hoy por hoy la gente está agachada nadie quiere denunciar perdón nadie quiere denunciar la playa las canas siempre fue fue yo siempre siempre dije que la playa las canas era un era un era un pantano y siempre fue un pantano porque hay demasiado demasiado fósforo son aguas no sé cómo se llama se dice en el nombre fosforescentes creo mucho azufre tenía mucha peste mucho muy mal olor azufre pero la gente era la playa más cerca que quedaban en Pinar del Río porque entonces había que mandarse a Boquegalafre y de Boquegalafre estaba Bailén veintipico kilómetros y la gente leía que eran más cerca las canas y el pueblo de las canas los residentes de la Coloma hicieron una playita pequeña después se hizo bueno la hicieron antes del triunfra revolución porque eso si me cuentan familias mías mayores mayores que ya han fallecido le hicieron antes hicieron un círculo social cuando Batista ahí en las canas muy lindo muy bueno un círculo social después lo cogió Fidel hizo también un campismo después hizo cabañitas después hizo un círculo social para los oficiales del Minin a que fueran a pasar sus vacaciones allí señores y allí no queda nada esto es lo que queda en las canas después de los últimos ciclones que pasaron por allí ay como me he extendido caballero bueno anyway si quiero que Piraterrío se vea esto lo vea quien lo tiene que ver y la palabra clave responsabilizamos a la seguridad del estado cubana responsabilizamos a los jefes de cárceles y prisiones ahí en Piraterrío por la vida por lo que le pase lo que le suceda ustedes van a ser los culpables de lo que le pase a Tangallo oyeron entonces aquí estoy yo para denunciar para hacer la denuncia y bueno si yo me entero de algo como la vez de Mishael gracias mi amor muy amable gracias a ti igual un saludo tú sabes que pasa Cici que que Piraterrío está apagado ve Piraterrío está apagado y como yo estuve dentro de la candela yo estuve dentro de yo estuve dentro de la hoguera yo sé lo que está pasando la oposición los que quedan allá en Piraterrío y mi hermana mira si nosotros no los ayudamos si nosotros no los apoyamos entonces ¿quién? ¿no es verdad? era como yo decía ayer para terminar mi hermanita era como yo decía ayer los influencers acá en el exilio dicen pues sacan para el pueblo el pueblo que saca para la calle que todo el mundo saca para la calle y el pueblo dice así mismo hay que darle luz a todo a todo mi hermanita a todo a todo porque entonces así se va compartiendo lo compartes tú tú también hablas en tus redes sociales y entonces eso llega a España eso llega a la Unión Europea eso llega a Canadá eso llega a a los lugares donde la gente tienen power nosotros no nosotros estamos abajo yo no recibo nada por esto ni un dólar al contrario si yo pido para los presos políticos de Pinar del Río pero va llegando el mensaje entonces no se va quedando la omisión en que hay gente dentro de Cuba que sí están luchando y caballero hay que darle el honor hay que darle el honor a esa gente que pese a los apagones a los mosquitos al dengue a las enfermedades a la crisis que viven al calor a la comida a que no tienen una medicina una aspirina bueno pues que te cuesta a ti vamos a apoyarlo desde aquí para que nuestros hermanos completos de los demás países del mundo sepan lo que está pasando y que por qué en Cuba hay una inmigración tan tan grande y es por toda esta serie de cosas y sin embargo estas personas merecen el valor el reconocimiento más grande del mundo de la historia de Cuba más que Maceo más que Martí más que todos los héroes que nosotros tuvimos en la guerra de independencia y lo merecen esta gente porque esta gente cuando el GEDO les pone la vista arriba mamá los quieren aplastar como si fueran cucarachas y le dicen ustedes aquí no tienen cabida no te callas pues vas trancado 30 años entonces como si yo estuve dentro de la candela a mí me apoyaron tanto porque cuando yo caía presa yo recuerdo que para allá iba todo el mundo para la unidad de la policía de Jerry y la gente no le importaba allá estaban las brigadas de respuesta rápida estaban los coroneles que nos atendían a nosotros estaban los subordinados a toda esta gente aquello se llenaba de Suzuki de carros de chapa amarilla entonces como no me cabe en mi cabeza yo no puedo dormir tranquila pensar que los años que me quedan a mí de vida yo me pueda olvidar de mi gente en Pinar del Río no puedo y lo hago sin fin ningún de lucro ni de aprovecharme de nada ni buscando nada pero yo si creo que lo que decía yo ayer en la otra directa que hice anoche si tú no vas a donar y si tú no vas a apoyar a la gente que está haciendo algo no los estén mandando que vayan para la calle porque cuando los metan para la calle si yo hoy públicamente estoy diciendo de que no hay ayuda y bueno ya hoy por la mañana tuve respuesta gracias a Dios todo poderoso tuve respuesta de personas confiables que nos van a ayudar con estos tres presos que hay ahí en Pinar del Río pero si tú eres un influencer que te has comprado finca que te has comprado vaca flaca que te has comprado pollo que te has comprado pato paloma y te has comprado de todo y no te preocupas por la demás gente por ir para allá quien tú eres con qué moral tú te paras a decir caballero arriba para la calle el pueblo que tiene que hacer para la calle si entonces el pueblo analiza y dice ah pero esta gente se piensa que eso come mierda y el mismo jefe se lo dice en el técnico a todos los infelices estos que caen presos le dicen pero ven acá como tú le vas a estar haciendo caso a toda esta gente en Miami que todos tienen los refrigeradores llenos de carne todo el mundo está andando montado arriba un buen carro todo el mundo duerme en una buena cama y un buen colchón y cuando tú vas a caer preso mis socios a ti nadie te va a mandar nada y qué hace la gente dicen coño es verdad es verdad lo que está diciéndome este hombre si fulanito que está preso y tiene 10 años preso tiene que estar pidiendo agua con azúcar con los presos comunes cuando cuando yo conocí muchos presos en mi tiempo del 2008 al 2012 los presos políticos Cici Benítez los presos políticos en Tacotaco en Guanajay en Kilo 5 era mi amiguita quienes le daban a los presos comunes mira les daban salve tú sabes lo que es salve agua con azúcar chocolate café leche polvo los presos políticos en todas estas presiones que te acabo de mentar ¿por qué? porque eso son historias que las viví yo esos presos políticos eran quienes le daban salve a los presos comunes hasta chicles hasta chicles les daban mi hermanita y cómo es posible que después de un después de un estallido social que tuvo el pueblo entero hicieron una redada grande para intimidar al pueblo les metieron 30 10 8 4 años privación de libertad a toda esta gente del 11 de julio y nos los vamos a ayudar sabemos que eso es un escarmiento para que la gente no salga más ¿me entiendes? entonces yo yo pasé por todo eso yo pasé por todo eso te lo puedo confirmar de puño y letra y te puedo decir gente que estuvieron presas ahí mismo yo estuve preso muy de cerca y y también le permitían que le entrara el jolongo ese que le dicen el el saco bien grande y por eso los presos políticos en Cuba fueron siempre respetados porque aparte de que les le daban bastante comida ellos ellos compartían con los presos comunes y se daban a respetar y y hubieron casos que sí pero hubieron casos que yo conocí que me que llegaban a mi casa y me decían eh mira cuando yo estaba preso a fulanito que tenía cadena perpetua chavo que mató y descuartizó a la mujer y no sé qué no sé cuál y la enterró en el patio eso es un ejemplo la enterró en el patio de su casa a ese tipo a ese tipo lo mandaron a que me velara cuando yo me cuando yo me iba a bañar a que me diera una golpiza así a los pan compactos si no me metiera un punzonazo y el preso le dijo ¿sabes qué? al conduce y eso es mandado por la gente de la seguridad del estado ¿sabes qué? a mí tú no me coges para eso a mí yo soy un hombre y ese tipo no se mete aquí con nadie ese tipo aquí con nadie se mete al contrario lo que nos está abriendo los ojos a nosotros yo no porque yo me voy a echar la vida entera trancado aquí porque tengo cadena perpetua pero yo soy un hombre y a mí ni tú ni nadie me coges para que yo le den a golpice ese hombre aquí dentro de la cárcel yo conocí muchas historias muchas muchas historias en Pinar del Río porque también me llamaban de Pinar del Río de casi todos los municipios de Pinar del Río donde yo vivía ahí en la calle Sol y también me llamaban gente de provincia Habana Artemisa y Candelaria y los palacios bueno los palacios eran de Pinar del Río pero te digo que eran provincias más lejanas la gente se le era más difícil venir acá y venían de venir acá a Pinar del Río hablar a conversar con nosotros nosotros escuchar y oír todas las historias que tenían todos los hermanos de la oposición que iban a la casa de nosotros de cosas que les había pasado entre la prisión y de lo que les estaba pasando etcétera etcétera yo conozco muchas historias muchas y y de verdad que a veces cuando me pongo a hacer una directa se me va un nombre pero tengo una memoria prodigiosa porque a mi edad a mi edad y con todo lo que yo he pasado a veces me solidarizo con la con la familia de ay como se llama este muchacho que se murió el otro día de los 75 de Nelson Moliné ves que a veces me acuerdo de Nelson Moliné que clase que clase patriota que clase que clase perdimos ahí Nelson Moliné preso político y de conciencia de los 75 mamá señores la dictadura acabó con la memoria de ese hombre con los desmanes con la cantidad de cosas que le hicieron a ese hombre dentro de la prisión hay hombres que son fuertes igual que yo yo me considero una mujer fuerte yo me considero una mujer fuerte yo me considero una mujer alfa ya yo viví todo lo que voy a vivir si mañana me toca bueno pues bienvenido sea que me queda a mi vivir bueno disfrutar lo que me queda con los nietos míos ves pero yo aproveché mucho mi juventud hice cosas que me siento orgullosa de mi misma en el otro día cuando estaba haciendo una directa alguien que yo no conozco que vive dentro de Cuba y que vive dentro de Pinar del Río parece que me conoce del tiempo delante me dijo Amelia Pinar del Río se siente orgullosa de ti gracias por estar ahí yo no tengo nada que ver con política yo no sé nada de política pero Pinar del Río se siente orgullosa de ti coño esas palabras de verdad que 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 me me enorgullecieron a mí misma ¿por qué? porque hay gente que llegan aquí que estuvieron presos que fueron damas de blanco en Pinar del Río y en otras partes de Cuba si la organización ha quedado un poco vamos a dejarlo ahí pero el activismo de cada opositor y de cada defensor de derechos humanos dentro de Cuba y fuera de Cuba oye eso nace eso crece y eso se queda ahí el que no se queda ahí es el que nunca sintió nada por Cuba ni le importó nada lo que estaba buscando era un viaje lo que estaba buscando era un viaje a principio mucha gente me decía oye pero ¿por qué tú te metes? oye deja eso oye esto oye lo otro me meto porque me da la gana me meto porque yo lo pasé caballero gente de mi propia familia y al ver yo todas las noticias que yo veo al ver todas las denuncias que yo veo caballero eso me fue se me fue metiendo a mí en la mente digo coño pero si eso eso me pasó a mí eso me pasó a mí a mí me hicieron lo mismo ¿cómo yo no voy a denunciar? si yo yo estoy en la misma causa yo estoy en la misma lucha ¿por qué? me voy a olvidar de mi gente no los conozco no sé dónde viven muchos sí hay en Pinar del Río incluso gente que me conocen a mí y que yo no me acuerdo de ellos me da pena porque son mucha gente pero yo digo no me puedo olvidar y yo no tengo familia yo no dejé yo dejé primas y primos y tías y tíos yo toda la gente mía la tengo en la parte de acá para que estén claros el dolor mío es que no me dejan entrar a Cuba el dolor mío es que que no puedo entrar a Cuba porque no me dejan y si en Cuba trataron de asesinarme dos veces ¿cómo se me puede ocurrir a mí con esta poca inteligencia que me queda entrar a Cuba? yo estoy segura que no me van a dejar entrar no me dejan entrar pero tengo miedo tengo miedo a que me asesinen a que me planifiquen un accidente a que le quiten los frenos al carro a que a que me digan ven porque ellos son los maestros de inventar las causas ven yo soy ciudadana americana pero voy a hacer un litigio con la embajada americana y con la embajada cubana no porque la cogimos vendiendo esto porque la cogimos haciendo esto otro y me fabrican una causa a mí también ahí con lo vieja que yo estoy para la cárcel y me hacen pasar un mal momento mientras que la embajada americana se mete en esos litigios de que mira bla 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 ve porque se lo han hecho unos cuantos también yo no soy lanchera yo no voy a Cuba a buscar a nadie pero si el dolor mío es ese es mío pero también siento que quisiera ir un día a Cuba y pasearme por las calles de mi pinar del río por esa gente que cuando me terminaban de meter un me sofocaban un buen sofocón de mítin de repudio cuando me tumbaban a mí tumbaban a mi hija tumbaban a mi nieto y se nos metían dentro de la casa a repartir golpes cuando ellos se iban todos con su música y su comparsa porque hasta comparsa tiraban ahí para que yo viera que había apoyo revolucionario comparsas y disfraces y equipos de música de la plaza de la revolución ahí en final del río lo tiraban todos en la calle sol cerraban las calles y después que terminaban con ese show la gente del barrio se paraban a mirar la gente de otros barrios aledaños se paraban también a mirar en Villamira en Llamazares la Alameda la gente de la calle sol todo el mundo venía para allá a mirar el show a mirar el show de la dama de blanco trancada que no la dejaban salir ¿ve? entonces cuando se iban como a las 12 del día bueno pues a las 1 y pico de las 2 de la tarde yo sacaba mi sillón y me sentaba en mi portal y la gente pasaba sin yo conocer y me decían oye Rubia te apoyamos oye Rubia estamos contigo oye Rubia salte son unos cingados hijo puta son por si tú no haces nada yo tengo mucha historia sí sí tengo mucha historia porque contar lo que pasa es que no tengo gente para hacer un libro ni tampoco caí en el lío de las plantas porque no estuve presa no me sancionaron si estuve presa muchísimas veces si estuve desaparecida también muchísimas si me toquetearon ¿me oíste? si me toquetearon si me hacían encuerarme en un lado en los caminos de San Luis ¿tú sabes por qué? porque esto no lo saben los bobitos de ahora de la seguridad del estado ni el B1 porque cuando el B1 yo estaba metida en la oposición el B1 era un no puedo no puedo encontrar palabra ofensiva para decir quién es hoy el teniente coronel B1 ahí en Pinar del Río porque era un cagaleche era un cagaleche como decimos las guajiras en Pinar del Río era un cagaleche ahí en el en el técnico en el 4 de San Juan era un cagaleche él no sabe esta historia pero yo una vez grabé por Radio Martí con un celular que era una cajita así que teníamos nosotros que nos habían mandado no sé si fue la periodista Genicel Rivero o Berta Antunes no sé cuál de las dos fue que nos mandaron un celular así pequeñito y en el momento que yo iba a salir para la iglesia ahí de Vélez Cavier me llama Radio Martí y la periodista que me llama me dice no cuelgue no cuelgue María Cecilia no cuelgue trata de esconderte el celular para grabar para que el mundo vea la represión que hay contra las mujeres y las damas de blanco que no les permiten ir a misa no les permiten entrar a la iglesia porque eso era una violación nosotros no íbamos a poner bombas ni íbamos a llevar carteles ni nada ellos no lo permitían todas las que fueron las damas de blanco sabemos que ellos no lo permitían no lo dejaban entonces yo me meto mi celular aquí en mi seno y le pregunto y salgo pero por qué me vas a detener no María Cecilia porque tú sabes que tú no puedes ir a misa porque tú sabes que estás violando la ley que no sé qué bueno pero explícame por qué no puedo y empecé a darle taller y el tipo no se dio cuenta y empecé a dar conversación oye ya no tenemos más nada que hablar chica ya que es lo que tú quieres van 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 toda esa grosería y me montan en el carro de la policía cuando me montan en el carro de la policía era una mujer y un hombre me pongo a hablar con la policía tú sabes por qué yo hago esto mi amiga yo hago esto por ti yo hago esto por el chofer yo hago esto para que se le respeten los derechos porque la gente dice que en Cuba hay un embargo aquí no hay embargo aquí han venido y empecé a darle una lata y una lata y todo eso lo está oyendo los oyentes de Radio Martí a esa hora llego a la unidad de la policía de Gérrima me trancan para abajo para los calabozos es decir me hacen la riquicia y me encuentran el teléfono me quitan los aretes me quito los aretes la liga del pelo las hebillitas las sortijitas y me saco de aquí me saco del cero me saco el celular y lo pongo aquí pero el que estaba y era un oficial de eso un recluso de eso un conduce y me dice ah pero tenías un teléfono y yo sí sí lo tenía ellos me recogieron el carnet de entidad nada más ay mamá y después baja el oficial que me atendía a mí alcohólico inmoral descarado Iván y me dice no ahora viene el teniente coronel lo ha contigo dice viene el teniente coronel que nosotros sabíamos que tú estabas grabando para Radio Martí con Yanicel Rivero nosotros la conocemos mira si son cínicos que pasa lo mismo que estoy diciendo yo ahora los ponen a fajar no porque Yanicel Rivero trabaja para nosotros me dice el teniente coronel Linares en Pinar del Río no porque Yanicel Rivero trabaja para nosotros de respuesta rápida de enfrentamiento que nos atendía a nosotros ella trabaja para nosotros ella es amiga mía Yanicel Rivero muchacha nosotros la tenemos infiltrada ahí en Radio Martí y yo así oh coño que bueno ah pues mira ya no tiene que ya no tiene que llamarte para saludarte ya te oyó ya te oyó ya te escuchó todo lo que tú estabas diciéndome a mí ya no tienes que llamarla para saludarla salió aquel viejito carbo porque era un viejito chiquito carbo bueno un tema no era un viejo viejo te invito que iba por las escaleras que iba por ahí para arriba dejé rima para arriba que no se le veían ni las botas ni las botas se le veían entonces esta gente yo sufrí muchas cosas yo sufrí muchas cosas ahí llegaban después dos, tres negronas más grandonas que yo yo soy alta tres negronas y me decían quítate la ropa y quítate el blumen no mira yo estoy con la menstruación yo no puedo quitarme quítate la menstruación quítate la íntima hazme cinco cuclillas están viendo lo desagradable que es eso ustedes están escuchando a mí no me da pena decir esto porque esto yo lo viví y a mí me lo hicieron quítate la íntima a cinco cuclillas bien desagradable y después no te daban y después no te daban íntima ni te daban nada mamita ni te daban íntima ni te daban nada ahí me echaba detenida yo tres, cuatro días una vez me llevaron para San Luis porque ahí viene la moraleja de este cuento me detienen otro domingo me detienen otro domingo más a raíz del teléfono del audio del teléfono me montaron en un lado blanco se montaron una mujer alante un hombre el chofer y dos tipos aquí atrás y yo en el medio y me llevaron para San Luis dale, dale, dale carretera se metieron por un camino si sé que nos paramos al lado de una casa de tabaco ve camino de arena que lo que hay en San Luis no es tierra es arena quítate la ropa pero como que me quita la ropa si quítate la ropa tú no entiendes te la quitas tú o te la quitamos nosotros así me decían te la quitas tú o nos la quitamos nosotros no, no, está bien me quitaba mi ropa ay, perdón se me cae se me está quitando se me está acabando la batería bueno, para terminar y me decían quítate el ajustador pero mira están ellos aquí como me voy a quitar el ajustador oye, que te quita el ajustador o te lo quitamos nosotros vieja tú no entiendes que hay que volar dime no, 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 quítate le sal para afuera bájate el pantalón bájate el blumen mamá mi cuerpo lo vieron todos los cingados eso ustedes están escuchando, eh mi cuerpo lo vieron todos los cingados eso después se hacían los locos dale, vístate ponte la ropa dale, vamos no, vámonos espérate esa vez me dejaron a pie que no fue la primera vez en Viñales también me soltaban y me dejaban a pie sin un puto peso entonces como yo siempre soy una mujer muy decidida a que me maten yo estaba decidida a que me mataran en San Luis era camini, 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 camini camini, camini, camina hasta que llegué a un pueblo que le decían El Corojo ahí tuve que pedir dinero prestado para coger una guagua para regresarme a Pinar del Río en Viñales me lo hicieron igual yo salía de la prisión de la unidad de la policía de Viñales mi familia iba mi hija y el actual esposo que tenía yo iban y le decían ella no está aquí no, ella no está aquí búsquenla en otra parte porque aquí ella no aparece registrada como que está detenida no, ella aquí no está no, no, no oye pero mira mi hija le decía pero mira mi hija con un niño de dos años mi hija pero mira tú no puedes llamar ahí a no sé qué y se hacían los locos llamaban al técnico llamaban a la a la de San Juan llamaban a la de a la de Ova no, no aparece si José Rolando Soto va a ver esta directa sabe de lo que yo estoy hablando no, aquí no aparece entonces cómo cómo se me puede ocurrir a mí misma que si en Pinar del Río hay alguien desaparecido no, porque no sabes más cuentos porque no sabes más cuentos no sabes más cuentos querida lo que pasa es que yo siempre me he mantenido alejada ya después del 11 de julio estoy más activa también llegué enferma de los nervios sí, sí llegué enferma de los nervios pude venir sola para acá después atacaron a mi hija atacaron a mi hija atacaron a mi nieto mi nieto le pusieron una inyección de hepatitis B no sólo yo no sólo yo he sufrido los desmanes y la represión y la crueldad de la tiranía de la tiranía Castro comunista porque en aquellos tiempos no estaba Canel estaba Castro los Castro los hermanos Castro no sólo yo sino mi familia también mi familia pagó mucho también las consecuencias al grado que cuando ya yo llevaba 10 meses viviendo acá yo vivía y a mí me mandaron para el estado de Iowa de Smoines Iowa tuve que bajar para Miami mi hija me dijo mami si no me sacas de aquí voy a coger una soga y me voy a ahorcar mi única hija me bajé para acá para Miami fui a ver al congresista Mario Díaz Balar me identifiqué le dije ¿sabes qué? si no me traes mi hija voy a reunir dinero y me regreso ahora mismo para Cuba porque todavía soy ciudadana cubana me regreso para Cuba pero yo creo que yo sin mi hija mi vida no tendría sentido y sin mi nieto porque mi nieto mi primer nieto y único nieto para mí era mi hijo más chiquito y le dije a Mario Díaz Balar si no me das si no me traes a mi hija me regreso para Cuba ahora mismo y les entrego la visa se las regalo otra vez de vuelta con mucha diplomacia se lo agradezco muchísimo al congresista Mario Díaz Balar una persona de muchísimos y muy buenos sentimientos me dijo María Cecilia dame el número de CEU de tu hija y vamos a resolver este problema ni te tienes que ir para Cuba ni tu hija se tiene que suicidar vamos a hacer todo lo posible para que tú te reúnas con tu hija efectivamente dos meses a los 15 días se hicieron todos los trámites pertinentes y tuve a mi hija a los seis meses se demoró porque tenía una casa en Pinas del Río que tenía que vender la que no tenía propiedad la vivienda puso un poco de traba etcétera etcétera miren les agradezco muchísimo que me hayan escuchado tengo muchas cosas que contar tengo muchos recuerdos en mi memoria y eso me da fortaleza me da muchísima fortaleza nadie me puede comparar aquí con nadie yo soy única yo no tengo nada que ver con los nuevos movimientos con los nuevos partidos si me los apoyo si me solidarizo con ellos porque están luchando por lo mismo que yo pero yo pienso que cada cubano o cada cubana no todas no todas las cubanas hemos nos hemos traumatizado tenemos secuelas porque yo tengo secuelas yo tengo muchas secuelas de la represión en Cuba en Pinas del Río conmigo se ensañaron a mi no me eliminaron porque recién habían eliminado a Laura Poyán hacía poquitos meses que a Laura la habían matado la asesinaron pero si intentaron intentaron dos veces y tengo secuelas yo tengo secuelas todas las yo me solidarizo también con todas las presas políticas de plantada porque también sé por lo que pasaron porque a mí no me lo hicieron en años que me echaron pero si cada vez que me detenía si trataban de hacer cruel y recrudecer aún más mi detención para que yo me quitara para que yo cogiera miedo para que yo desistiera en lo que yo estaba metida y mi posición siempre fue firme por eso yo María Cecilia Ramos Morejón he sido una líder dentro de Pinas del Río he sido lo digo a sí mismo he sido una líder dentro de Pinas del Río todo el que me conoce de sociedad civil y de oposición dentro de Cuba saben que yo nunca he claudicado que yo nunca he denunciado que yo nunca he traicionado ni voy a traicionar y que sé discernir bien sé discernir bien las cosas y la gente algunos pensarán mira que boba es mira esto mira lo otro ojalá yo pudiera más oportunidad a veces me han dicho saca un canal en YouTube mi objetivo no es hacerme famosa mi objetivo no es coger renting ni nada mi objetivo es que yo cojo mis redes sociales mi teléfono y de mi tiempo para ayudar a la gente que yo sé que están pasando o que o están pasando o pasaron cosas igual que yo y quizás hasta peor miren el ejemplo de Lisanda de Lisanda Góngora Lisandra yo sé lo que le están haciendo a Lisandra y las ponen a hacer de todo las ponen a hacer de todo a mí me metieron mujeres en los calabozos que aquellos vean que si yo no yo no me ponía el blume bien puesto me pasaban por arriba si yo no me ponía el blume bien puesto ellas me pasaban por arriba porque a eso las meten a denigrar a uno a grabarlo para después sacarle la foto y los videos y decir mira esta es mírenla aquí mírenla mírenla esta es Cecilia miren miren que clase moral miren que clase prestigio tiene ella miren me inventaron horrores que si pegaba atarro que si no sé qué que si aquel negro que si aquel blanco que si no sé qué pero no tenían prueba porque yo sabía que desde que yo me metí entre la oposición a la gente de la oposición hay que darle clases hay que darle clases no clases no clases de economía ni de no sé qué ni de no sé cuánto ni cursos de no sé qué ni de no sé cuánto no hay que darle clases de la realidad cruda y de las experiencias que hemos tenido todos los presos y toda la gente que hemos estado en esta represión en Cuba no tanto cuncito de tanta mierda ni de tanta nada que eso no nos ha llevado a nada al cubano hay que enseñarle mira cuando tú te metes entre la oposición tú no puedes comprar ni un chícharo tú solo quieres ni un chícharo por una paloma ni un chícharo el que te está vendiendo el chícharo es mandado por el policía y entonces después que compraste el chícharo vienen y te dicen ven ven que tú compraste cosas que fueron robadas y por eso te vas a meter tres años y tres años que te desactivan de dentro de la oposición y dentro de los derechos humanos y dentro de tu activismo que tú estás haciendo ahora a la oposición hay que enseñar a la gente que está metido ahora mismo entre la oposición lo que se puede hacer lo que no se puede hacer lo que hay que hablar a donde puedes ir y a donde no puedes ir y con quien te tienes que relacionar y con quien no te tienes que relacionar si a ti una mujer te encanta y te endulza la vida y te endulza el meneo arriba de una cama y tú sabes que te la van a coger y que te la van a apretar los cojones como hicieron con la con la novia de Julio César Góngora en la Coloma no te metas y si no corta porque eres a o al queche eres a o al queche porque te utilizan a la familia te utilizan a los hijos y te utilizan a los padres y te lo utilizan a todos ahí lo hemos visto entonces en ese tipo de cosas lo que tenemos que enfocar la gente que estamos a la parte de acá los que somos libres los que ya tenemos facilidad para gritar para pensar y para decirle no se metan en nada no trancen con nadie cuando vean a alguien que digan ay porque yo me quiero meter en los derechos humanos porque yo este y porque yo aquello yo no sé que G.O. de Pina del Río está viendo esto ese tipo sospechoso ahí hay uno que vaya ojalá me dé la carga un momentico a ver si yo lo pongo a cargar ahí hay voy a aprovechar la oportunidad voy a aprovechar la oportunidad para denunciar dos chivatones miren rapidito para denunciar dos chivatones que hay ahí en Pina del Río que esos son gente que trabajan hace tiempo de chivatos y pasados por opositores y que van a donde están a molestar a la gente en Pina del Río que saben que están trabajando uno que es fundamental y que mucha gente que están aquí en el exilio lo saben Ismael Reyes alias El Titi y ojalá Eduardo Díaz Fleita pueda ver esta directa Ismael Fleita es un tipo muy inteligente es un tipo para mí demasiado inteligente porque es una persona estudiada ese nunca le importaba venir para acá para este país ese nunca le importaba la libertad de Cuba ese nunca ha hecho nada nada más que participar participar porque esa es la orden que fue lo que se habló que fue lo que se dijo en la actividad tú tienes que estar allí para que después nos informen Ismael Reyes no porque lo diga yo Ismael cuando entró a la alianza democrática de Pina del Río nos dimos cuenta porque ningún opositor anda bien vestido ningún opositor conoce tanta gente de Alcurnia Ismael es chivato de la policía Ismael conoce a todos los segurosos de Pina del Río Ismael tiene relaciones con todos los comunistas en Pina del Río pero te voy a decir otra cosa más de Ismael el tío de Ismael que fue preso político de la UMA amigo mío que trabajó conmigo en la empresa Cubatabaco en Pina del Río en el 3 y medio de la carretera de la Coloma estuvimos hablando hace mucho tiempo y y me dijo que sí a él le dicen el Titi eres de no sé si es de Guane o de Sandino o de Mantua no sé no recuerdo ahora de dónde de dónde él y la familia dónde nació él de Guane no sé si es de Sandino o de Mantua el Titi Ismael Reyes Ismael Reyes está metido en los grupos de la oposición ahí en Pina del Río y está de amigo amiguísimo de Eduardo Díaz Fleita ya yo se lo mandé a decir con Soto y ya yo le dije quién es Ismael Reyes nosotros votamos a Ismael Reyes de la Alianza y de los grupos de derechos humanos en Pina del Río por Chivato pero malo pero es un tipo con mucho tacto y mucha inteligencia así que Fleita si tú oyes esta directa mía apártate poco a poco de Ismael y tú le dices Cecilia dice que tú eres Chiva Cecilia dice que tú eres Chiva he visto fotos en algunos grupos ahí de hace tiempo que yo no entraba a esos grupos que ya la gente están aquí en los Estados Unidos y he visto a Ismael tirándose fotos ahí con la gente de la oposición Ismael Reyes es Chiva pero no de ahora de hace tiempo de hace tiempo y el miedo mío es que está al lado de Eduardo Díaz Fleita cualquier cosa que Fleita vaya a hacer ahí en el Entrón Querradura cualquier cosa que Fleita hable con Julio César Góngora ya ustedes saben que lo saben Eduardo la otra pareja que es Chivata en Pinar del Río Cecilio Cuez Cecilio Cuez alias el Chino el visitarcero Pinar del Río entero lo conoce de guaroso de chumbo de prepotente un tipo prepotente un delincuente porque ese es un delincuente por eso yo decía ayer no hagan caso a este video que subió esta mujer que no saben si fue que primero que si es un chisme y segundo que son bolas que corren la misma seguridad del Estado los mismos militares para que la gente coja miedo para que nadie salga para que todo el mundo se quede quieto para que todo el mundo siga quieto en home en la base este método siempre ha sido un método viejo de la seguridad del Estado o de la contrainteligencia militar siempre ha sido viejo vamos a coger los delincuentes del barrio vamos a poner un ejemplo vamos a ponerlo los delincuentes que venden que venden carne de puerco que venden puré de tomate que venden tomate que venden cebolla ahí alrededor de la casa de Cecilia y vamos y se los vamos a tirar arriba yo hablé ya casi las últimas palabras que dije ayer en el en el en el like que hice ayer en la tarde noche hablé de eso bien los delincuentes siempre ellos los han utilizado el jefe de sector el sector y la PNR y conjuntamente con los oficiales de la seguridad los utiliza para atacar a los activistas de los derechos humanos en Cuba eso es una mafia es una mafia lo otro eh Cecilio Cue perteneció a un grupo de Máximo Gómez en Pinar del Río liderado por Conrado Rodríguez Suárez hasta que eh yo entro en la oposición ya el tipo y la mujer estaban chivateando cada vez que iban a dar una actividad que le decían la actividad de la vela por el movimiento Máximo Gómez pues el el reparto Cuba Libre en Pinar del Río eh que le dicen el rancho muy conocido por el rancho pues ya estaba lleno de policía ¿por qué? porque el chino y la mujer son chivatos de la policía lo vieron muchas veces hablando con policías en la terminal de Órni o en Pinar del Río lo vieron muchas veces saliendo de la unidad de la policía que también eh la seguridad del estado tiene una oficina en cada unidad de la policía dentro de Cuba no pertenece a la policía porque no es el mismo órgano pero ellos tienen una una oficinita ahí para eso mismo para cada vez que lleven algún activista detenido pues entonces lo meten a los calabozos que lo tienen esas oficinas son de la de la policía nacional revolucionaria y entonces ahí es donde entra la función del oficial de la seguridad a investigar al 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 activista de los derechos humanos porque ningún ningún activista de derechos humanos se tiene que dejar interrogar ni tiene que conversar con un agente de la policía eso es otra eso es otra rama a la oposición siempre la atendió oficiales de la contrainteligencia militar el G2 entonces Cecilio Cecilio Cue Cecilio Cue cuando yo a principio entré a la oposición que me hicieron el jefe de operaciones le dijo bueno pues como tú eres fisiculturista tú estás tú estás fuerte tienes buena muñeca cuando la veas en la calle suena de la cara y yo iba una tarde mi hija no estaba mi otra pareja tampoco iba a comprar pepinos a la esquina ahí de la calle San Juan les tocaba de San Juan y Virtude con mi nieto de ocho meses en un en un coche y ellos vienen bajando porque ellos viven en esa parte de Río Seco de la carretera de San Juan o la Nilda no sé un barriacito de eso viven ellos y la orden que tenía el chino era de que cuando me viera me entrara a golpe me ve yo vengo con mi nieto ya nosotros habíamos sospechado de que el tipo trabajaba para la seguridad y le habíamos puesto una carna el tipo fue y habló no se hizo ninguna actividad quien único lo sabían era él y la mujer y el Cuba Libre se llenó de policía y dijimos este es el tipo que está chivateando para el hedón ¿ves? entonces me ve en la calle lo apartamos de la de la del movimiento lo apartamos porque cuando eso no había damas de blanco ni había alianza democrática pinareña nada más estaba el movimiento Máximo Gómez Valle ahí en Pinas del Río lo apartamos se sintió no sé qué y entonces me vela en la calle cuando me vela en la calle me dio una entrada de golpe me dio una entrada de golpe habían dos oficiales de la seguridad en la acera de enfrente porque fue en la calle San Juan y la calle Sol que ahí separa mucha gente o antes separaban mucha gente para coger botellas para ir para San Juan San Luis Anis de Río Seco hasta allá hasta el Cabo San Antonio porque es una carretera Panamericana que empieza casi que ahí mismo en la esquina de la pelota y me veló y me dio par de garnatones bien duro ¿ves? me entró a piñazo y los oficiales de la seguridad parados en la esquina mirando y riéndose hasta que se metió una morenita que hoy por hoy se lo agradezco en el amor porque nunca se me ha olvidado y le dijo tú eres un abusador no le des más golpes que tú eres un hombre mira lo fuerte que tú estás y ella es una mujer ¿por qué tú le estás dando? ¿por qué tú le das? entonces formó un escándalo y una gritería delante de todo el mundo me dijo horrores todas las malas palabras que se le dice a una mujer todas para no decirlas aquí y que yo era una chivata eso fue al principio y que yo era una chivata y después me bajó las manos me dio golpe se empezó a meter la gente empezaron a decirle tú eres un abusador oye abusador 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 y entonces la mujer que iba con él lo cogió por la mano y le dijo dale chino vamos vamos ya 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 vamos no deja eso vamos vamos muy normal hasta el día de hoy después así se dichabó lo vieron hablando con la policía con la jefa de la policía un tremendo aguara con todos los policías ahí en la calle real y no sé qué pero ya todo el mundo lo apartó la gente y los movimientos y los partidos entre Pinar del Río todo el mundo lo apartó ahora trató de meterse en el movimiento escudo cubano en Pinar del Río que se está armando chino a lo mejor tú no tienes ni teléfono pero te voy a decir que mientras yo esté aquí en el exilio yo esté viva yo esté respirando yo creo que si tengo una máquina esa de respiración de boca con la boca así sin poder voy a decir que tú ahí no cabes ni tú ni tu puerca cochina chivatora malísima de la mujer tuya ni tú ni ella deja a la gente a la oposición no le hagan más sombra a la gente en Pinar del Río ni a Jaqueline ni a Michael ni al Soto ni a Omar ni a nadie que ya todo el mundo sabe de por mi boca que usted es un perro chivatón deja a la gente en Pinar del Río trabajar usted nunca ha trabajado usted es un defundado usted es un chivato y nadie dentro de la oposición que de verdad quiera la libertad de Cuba te va a aceptar a ti porque tú eres un traidor tú no cabes ahí se llama Cecilio Cue Cecilio Cue a mí no me importa que Pinar del Río entero lo sepa pero ahora la gente de la oposición en Pinar del Río ya yo mandé a decir que lo saquen y que le den de lado y que es más que si lo ven por una esquina que coge por la otra y que no le den conversación y no le den tema ni taller a nada bien eso es lo que yo quería decir Ismael Reyes el titi que está ahí con fleita elimínenlo porque es chivato de los malos de los que se da la lengua con la alta jerarquía de Pinar del Río de los que se da la lengua con la alta jerarquía de Pinar del Río Ismael Reyes el titi y Cecilio Cue y Cari Hernández esos son más bajos porque esos son de bajo nivel de los churrupientos ahí de los más bajos más bajos que hay en Pinar del Río ahí en la terminal de Oni o en Pinar del Río eliminen esa gente que esa gente dentro de la oposición no cabe bueno pues nada sí sí gracias por estar acá llevo creo que una hora me conecté un momentico nada más para denunciar el caso de Tangallo que no sabemos de él vamos a conectarnos todos los días para seguir denunciando porque si a Jorge Luis le pasa algo bueno pues ya sabemos que la responsabilidad es de jefe de cárceles y prisiones en Pinar del Río del gobierno en Pinar del Río de cualquier cosa que le pase a este muchacho que es preso político y de conciencia ahí en la provincia de Pinar del Río que lo trasladaron de kilo 5 para kilo 8 prisión de máxima seguridad donde están los delincuentes más malos más malos de toda Cuba kilo 8 kilómetro 8 de la carretera a Luis Lazo está la prisión esa nada bendiciones para todos y un saludo nos seguimos viendo aquí y seguimos denunciando gracias Isi muchas gracias